Bueno chicos, miren, les voy a contar Empecé a ver a Arkane, ok? Oh, tengan cuidado Ya... Ya sé quién es Powder ahora Ahora lo sé todo Y miren, miren lo que me compré A que ustedes no tienen eso, eh? Tres patitos, chicos Es que, mirá, Mickey, mirá Te va a mostrar el problema Yo quería uno, pero quería uno grande De los patitos El problema es que no leí la descripción Y vinieron como 50 patitos Entonces ahora tengo 20 De los patitos estos de mierda Pero, pero, miren A ver, les voy a mostrar Ayer me estaba bañando con los patos Y creo que me pasé de espuma, miren ¿Se ve? Esa es mi mano, cual y cosa, no se ve mal educado Miren, ¿se ve? Está imposible, me pasé de espuma Bueno chicos, ya Miren, les voy a mostrar Lo que estuve preparando Ustedes no están listos Para lo que voy a jugar hoy Los que miran a Faker Saben que juego es este Estuve jugando un ratito Para practicar ¿Qué modo lo pongo? ¿Difícil? ¿O Average? Ni en pedo voy a jugar en este Porque no voy a ganar Es que el hard no lo voy a pasar nunca ¿Entienden? Bueno chicos Si alguna vez vieron este juego Van a entender Por qué es tan difícil Bueno, miren Hay una cosa también Que si Si dejo el El cursor En la pantalla Me mata también Y cualquier cosa que me toca Me mata básicamente No No viejo Me salió partida Uy, no me caí Bueno, la pregunta es ¿Quieren que vaya jugando Mientras agarro todas las mierditas que hay? Hola, cebito Por ejemplo, este cofre Yo sé que no hace falta agarrarlo Pero hay gente que le gusta Cagar en estas pelotubes No puedo ser tan choto, boludo Gracias, boludo Igual es más difícil jugar con esto Mientras leo el chat Ahora que veo Oh, estoy muy viejo Una al lado Uh No Ahora entienden Por qué no juego estos juegos Ok, me cansé Ahora empiezo a jugar en serio Ok, ahora sí La pregunta es ¿Cuántas veces Voy a morir En lo que llevo al final? No, ahora sí Dale, boludo Ahora Esa no fue mi culpa Esa fue porque salió partida De esa no me hago cargo De la sota 10 capaz Ay, ay, escribió mientras salí al Champion Select Ok, la rompí ahí Champion Select de mierda Casi pierdo por eso, boludo O sea que tengo que hacer todo esto De una Holy fuck A ver Ok, no se puede jugar con esto No se puede jugar con esto Mientras estoy en Champions League ¿Qué juego acá? Tenemos un Chase Ok Es el momento de sacar el arma secreta Acá hay que concentrarse en el Youth Legend Viejo No, lo piqué porque no tenemos AP O sea, acá esa puede ir AP Pero Voy a intentar hacer el clear rápido A ver si me sale Nice Oh, se ve un asco Uh, no soy tan asco Ok, no lo puedo ayudar ahí ¿Qué mierda quiere quedar? Uh, me asusté, viejo Perdí una Q, viejo Ahora mi clear es Un segundo más lento Esto es una desgracia Esperen, ¿por qué la gui... ¿Por qué hay una jana acá, boludo? ¿Qué carajo es esto, boludo? Dale, hermano ¿Qué es esto? ¿Qué hace este estúpido, boludo? ¿Por qué hay una jana en mi bufo Y mi lejana está sacándose los mocos, boludo? Eso me retaseó el clear, de hecho Si no, lo hacía más rápido Mirá, se le murió la de carga a este estúpido Viene ahí ¿Qué hace, boludo, este tipo? Por favor, boludo ¿No le da vergüenza lo está haciendo? ¿Por qué Red Smite y no Blue? Porque Si el Zed me salta en la cabeza Me morí ¿Qué es lo que está haciendo Nuestra boludo en este juego? Como que la jana se mueve Para todos lados ¿No existe el Blizzcrank Que está más perdido? No, no, no Esto me está hecho pija Igual, no sé qué tan bueno es ir Ignite en este matchup Al que lo mate level 1 El tipo te pega y lo caga palo ¿Para cuándo el avión? Como en dos semanas Igual no me hablen de vuelos Porque ya saben Nada Odio viajar En avión Detesto los vuelos Uy, luce en letalidad esto Volvió a carcer a la jungla Nunca se fue El tema es que este chame no es tan fuerte como para jugarse Pero ahora está bastante bueno con el El buff que le metieron Una bronca la jana esta Uh, que onda pa No tiene ult tampoco No está tan mal Sacamos el trick Por ese motivo veía tantos cartus Aunque efectivamente le tomamos Y me hizo un turno a muerte Es que cartus es un chame bastante difícil No es como un chame que podes jugar De un día para el otro ¿Diste alguna opinión sobre chame el Q? ¿Qué quieren saber? O sea De mi experiencia yo vi Eh Muchos jugadores que Eran buenos Eh Jugando Y también vi Eh Poco interés de parte de otros Pero No me parece que esté como Mal que algunos players no jueguen Yo al final del split Si quieren saber Yo no estaba jugando mucho Porque no quería liquear Ninguna strat Ni quería que mostrar Los chame que juegué O que podía llegar a jugar Empleo Que no me parece nada malo Y nada del otro mundo La verdad Rest in peace Pum 20 pesitos No quiero hacer los golem aca Porque quiero ir a top Tirar la torre Pum Pum Pasa por muerto de hambre Gracias por los subwatches ¿Será que lo enganchamos aca? Pum A este ¿Por qué? Habría que haber matado al Lucian Igual el team muy delante Team My Trap Yo creo que debería estar over este juego Este tipo lo matamos, ¿no? Voy a hacer como que me voy a ir al blue aca Pum Tengo exhaust para el set La Hanna probablemente tira una Q blind ¿No? No No Parece que no Vamos a ver honesto Carril inferior aca viejo A ver el performance DUDOS El Blican se pone atipeado mientras se muere Un genio La verdad iba a usar Treasure Hunter Pero no sé que tan bueno será en este champion Creo que con todos los demás champions Con Firstra que está bueno Pero Parece que el Carthus no es bueno Pum Hola Voy a matar a básicos Con champion Afelios Vieron que supuestamente va a salir el champion más difícil mecánicamente en la jungla Re divertido Era ahora viejo Un champion difícil Gracias por los subos, bocho Eso es lo que me dijeron What? Esto es legal Fua La revivís Uy Bueno Adiós chicos Pum Capaz me hubiera las pelas también ¿No? Fua Están re enojados 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 Si, cuidado, la jana saco el shotdown Igual el Blizzcrank me salvo, pero tres veces mas bueno Es un animal el Blizzcrank, a ver ¿Shadowflame? No, estoy probando También tienen Eclipse estos dos, asi que no esta tan mal el Shadowflame Y el Aphelios de por si tiene escudos la mayoría de las veces Por la red weapon Y Sonyas es... Nah, Sonyas no me gusta como Kartuz Si me matan como Kartuz, whatever Prefiero hacer mas daño Total me van a matar, si tengo Sonyas o no Me acaban de ver al Zed, me roto y casi me mata Gracias por los subwatches ¿Será que volteo por oro aca? No esta tan mal esta ulti por oro No se, gracias por los subwatches ¿Que? ¿Que hacen? Estan completamente equivocados los tipos ¿Sabe que lo mato aca? Se le expira el escudo tambien, no? No No Igual lo voy a exhaustear y lo voy a matar Pero que hijo de puta Ay No Me repase boludo con el Veigar Este esta repasado tambien ya Parece que aunque hagamos todas estas pelotudez Igual no podemos perder Ahora que lo pienso Este champion se va a tener que jugar en el MSI ¿No? Me pregunto que junglas podrán jugar esto Este champion es re divertido pero Es re dificil ejecutar en competitivo Gracias por los subs Pero esta re broken Para mi va a ser pico van este champion Si, ahora voy a ser rabado Pero me compre un librito porque no tiene nada Después lo voy a vender a la mierda Normalmente no hago esas pelotudez Pero lo hago porque es un smurf Acá es hasta el level D No llegué ni en peda ¿Cuánto daño hice? Acá es, saqué un kill mas o menos Lo bueno de esta build de kartus Es que aunque no mate a nadie con la ulti Saca oro igual Es muy estupido Como para hacer un kartus Y ultiar y sacar oro Está bastante estupido Todas las AP de jungla tambroken No No Lo mate igual Venía acá, craba, acá Sulta, salta, sal No Si Wuhuu Word Que este juego se ve como que lo vamos a tropear No se porque Estos pibes no se paran de matar, boludo La Kaiza va a 4-10 por si lado Hay un lugar a trope acá No se si ustedes lo sienten Hay un lugar a que vamos a perder este juego Se me van a romper los botones Uff Cuidado que Tengo que apretar ulti de nuevo en unos minutos Si no Tengo que estar listo para la próxima Parece que vamos a perder si sigamos asi chicos No es por nada pero ¿A quién papá? No sabes la cantidad de De videos de Aphelio que te falta Me va a pegarme esa ulti No Ok, acá los destruyo me parece O capaz no Uff Ok, lo asi se pija con esta ulti Dale, me asís Labureme el mechais Gracias José, como se cuando ir es mate rojo y mate azul Le dije Gente, miren Es muy simple la lógica Es asi Si hay un champion Que les va a partir la cabeza en uno contra uno Aunque sean kartu Aunque sean Aunque sean kartu Aunque sean cualichancho Pueden ir con el smite rojo Y pelear uno contra uno ¡Ay dios! ¡Dios! 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 ¡La puta madre! ¡Lo que hay que ver! Procedo con la explicacion chicos Ehm Bueno, basicamente Si hay un jungla que los cae a palo O si ustedes son un jungla que puede caer a palo el otro jungla El smite rojo es un muy buen smite Con kartu usualmente se va al azul Pero cuando vas contra asesinos no podes ir al azul De por si tenes que ir exhaust Porque si no me matan en cooldown Si ustedes vieron el Zed iba a 0-20 Me mató de un combo ¡Uff! Lo único que lo puede robar es el Veigar acá Y si Y lo robó Ey, yo les avisé que pega más que eso Le pegó más de un K, boludo ¿Cómo pija le gana el smite a eso? Se pelea el Drake, chicos Voltea para pokear antes del Drake De pana Hay que recibirlos bien a los pios acá Uy, la felota full Ah, whatever, a ver morelo Ahora vamos a ver cuanto pego Eh, nada mal Pero miren el... El talo, mi hermano Pum 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 Si le usas en el mouse y el LOL Eh, 1700 En el mouse y 55 en el LOL Yo uso 100 en el LOL Y 3500 en el DPI Pero que estas jugando en un televisor 80 pulgadas Moves el mouse y se te va la otra pantalla un poco Se te va otro monitor el mouse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!